Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por las declaraciones sorpresa de Guardiola en la ciudad condal. Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, brindó una rueda de prensa junto a Xavi Hernández y Juan Carlos Unzue, tras la igualada por 3-3 en el amistoso Benéfico ante el FC Barcelona en el Sportify Camp Nou. El Barça me ha dado grandísima impresión, ha fichado muy bien, tiene una plantilla muy amplia y me ha dado la sensación de que tienes que ir al límite, manifestó el entrenador español. Y en la misma línea continuó con sus elogios para el FC Barcelona y también le dedicó unas palabras a Xavi, quien fue su dirigido en el club catalán. Y tiene una calidad individual excelente y un entrenador, Xavi, que lo hará muy bien. Ver el Camp Nou lleno siempre es un lujo. El Barça es un club muy especial y evidentemente siempre le desearé todo lo mejor. Tuve la oportunidad de entrenar a Xavi, le encanta el club y le deseo mucha suerte, siguió Guardiola. Por su parte el entrenador del City se refirió a la situación de Bernardo Silva, quien tiene posibilidades de emigrar al Barcelona. No quiero tener jugadores que no quieran estar en el club y si llega una oferta que no ha llegado de cualquier club y la acepta la dirección, lo vamos a dejar ir. Dicho esto, a Bernardo Silva le gusta mucho el Barça. De esta manera Guardiola confirmó que el club inglés todavía no recibió ninguna oferta por el portugués, pero dejó claro que el luso tendría intenciones de emigrar en este mercado de fichajes. Habrá que ver si el Barcelona termina siendo su destino final. Por tanto Guardiola, que no le cierra la puerta precisamente a Bernardo Silva, vamos ahora a hablar de las declaraciones también tras el partido ante el City de Juan Carlos Unzué, el protagonista principal de este partido. Juan Carlos Unzué nunca olvidará el amistoso que se disputó en el Sportify Camp Nou entre el Barça y el City. El ex entrenador del conjunto azulgrana vio como su ex club demostró a millones de personas que el Barça es más que un club. Pensaba que sería un sueño llegar a los 80.000 espectadores, pero gente del club me dijo que en los últimos 15 días se venden muchas entradas y que en los tres últimos es la leche. Reconoció Unzué al finalizar el partido. También se tomó el tiempo de mandarle su mensaje a los políticos que asistieron al encuentro. Necesitamos que los plazos sean más rápidos porque esta enfermedad no espera nada. Cada día se lleva a tres del equipo, ELA, y llegan tres más del equipo. Nosotros queremos vivir a pesar de las limitaciones y ser felices. Necesitamos ayuda y que las administraciones piensen en nosotros, enfatizó sobre la lucha que tienen los enfermos de la ELA para que la ley sea aprobada. El ex entrenador aprovechó para disfrutar el poder estar un tiempo en cada banquillo para seguir aprendiendo y enriqueciendo su carrera, ahora como comentarista de Dasen. He tratado de seguir aprendiendo del maestro y el alumno, dijo sonriente a la cámara. Por tanto, esto es lo que ha dicho Unzué, ya para acabar, de la petición millonaria del delantero danés del Barcelona, Martin Bradwhite, al club para que salga con la carta de libertad en lo que queda del mercado de fichajes. El delantero danés, Martin Bradwhite, se ha convertido en una auténtica patata caliente para el FC Barcelona en este mercado de fichajes. El goleador no tiene sitio en el equipo de la Ciudad Condal y desde hace tiempo se le busca un nuevo destino debido a un doble motivo, ahorrarse su ficha y poder ingresar algo de dinero con un traspaso. El tiempo se va agotando y la posibilidad de que el FC Barcelona pueda sacar un rédito económico por su venta parece descartada. La razón, ninguno de los equipos interesados parece dispuestos a pagar cantidad alguna para cerrar su fichaje. Sin embargo, este no es el único problema al que se enfrenta la escuadra de la Ciudad Condal, que es que el propio delantero por el que los culés pagaron 18 millones de euros al Leganés para cerrar su fichaje desde el Leganés en febrero de 2020 debido a las carencias en el ataque culé, ha solicitado al FC Barcelona nada menos que 5 millones de euros para rescindir su contrato. Así lo destaca precisamente la información que podemos encontrar publicada en las páginas del diario Marca. Autor de 10 goles en 58 partidos como Azulgrana y Pitado en el Gamper, quiere esta cantidad a modo de compensación por renunciar a los dos años que todavía le restan de el contrato. De este modo, desde la entidad presidida por Joan Laporta, ya saben lo que tienen que hacer si quieren deshacerse de los servicios de Martin Braithwaite a título definitivo.